Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video del canal. Hoy tenemos la reseña completa de un diccionario que ya he utilizado en diferentes series y para describir algunas de las palabras claves que ustedes nos han pedido. Es el Diccionario Bíblico Ilustrado de Editorial Holman. Lo tenemos con nosotros, es una joyita que quiero compartir con ustedes en forma y contenido. Así que ¡comencemos! Sí, el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Muy buen diccionario de 24,5 cm de alto por 17,5 cm de ancho por 5 cm a 5,5 cm de lomo. Realmente es una joyita, es un diccionario muy pero muy bueno y podremos ver en forma y contenido todo lo que en las 1.600 páginas, sí, más de 1.600 páginas que tiene este Diccionario Bíblico Ilustrado. Ya desde ya pondero lo que es las hojas bien blancas, bien blancas y muy pero muy bien impresas de este Diccionario, que es un Diccionario a todo color, sobresale del resto porque es un Diccionario a todo color. Me animo a decirles que este Diccionario es uno de los mejores Diccionarios de gama media a tirando a alta que hay actualmente disponible para cada uno de nosotros. Es el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Muy bien, vamos a arrancar para conocer en sí todo lo que tiene este Diccionario para cada uno de nosotros. En sí es un Diccionario Bíblico. Lo bueno es que va a tener mucha información, sobre todo de la Biblia. Si bien va a tener información contextual, también va a tener información arqueológica al respecto, sí vamos a tener aquí mucha información basada en la Biblia. Ahora bien, este Diccionario Bíblico Ilustrado Holman nos vamos a encontrar en principio con un prólogo. Este prólogo está hecho por los editores generales del proyecto. Luego en sí, y aquí nos vamos a quedar, nos va a describir el material e información especial a través de la obra. Aquí tenemos lo más relevante del Diccionario Bíblico, sobre todo lo que tiene que ver con las herramientas que utiliza para llevar adelante la ampliación de la información de cada palabra o concepto que va a definir. Aquí tenemos, en principio, los gráficos. Miren, ahí nos dice en qué página se encuentra y cuál es el tema de cada uno de esos gráficos. Déjenme hablarle un poco de los gráficos porque son a todo color, llevan información contextual, nos aclaran, nos ponen en punto, en columnas. Cada una de la información relevante de ese tema están ubicados a lo largo de todo el texto del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Así también las reconstrucciones a escala. Aquí, en el índice, tenemos el nombre de cada una de ellas con la página donde se encuentran. Y estas reconstrucciones a escala son a todo color también. En sí, el Diccionario es muy visible, muy visible. Tiene una tipografía número 9, o sea, letra estándar tirando a grande. Tipografía número 9, que lo hacen muy visible al momento de ver su contenido. Realmente es una bendición tener un diccionario con tipografía número 9 y avanzar en cada uno de los conceptos. Luego tenemos aquí el listado de los mapas que contiene el Diccionario Bíblico Ilustrado. Aquí tenemos el nombre de cada uno y la página donde se encuentran. Mapas a todo color, de diferentes tamaños, ubicándonos espacialmente en cada historia, en cada ciudad, en cada personaje bíblico, para encontrarnos con el contexto y aprender todo lo concerniente a la ubicación espacial de esa historia, o de ese personaje, o de esa ciudad específica. Ahora, siguiendo en el índice, tenemos aquí también el trasfondo de la Biblia y cultura en tiempos bíblicos. Y aquí se va a dedicar a darnos una lista de casi 100 palabras, más allá de que tiene muchas más el diccionario, pero esto es como lo más relevante, con respecto a diferentes conceptos y a la página donde se encuentra. Aquí podemos verlo en orden alfabético. Y finalmente, al terminar el índice, nos va a dar el listado de los temas principales de la doctrina y la vida cristiana. Aquí tenemos, por orden alfabético, el tema de cada una de ellas y las páginas donde se encuentran. Podemos ver aquí que dice Biblia, formación y canon, hermenéutica, métodos de estudio, textos y versiones, traducciones. Bueno, con esa palabra nosotros hicimos una serie llamada Conociendo la Biblia, utilizando este diccionario, que te dejo aquí el link para que puedas ir al link de esa serie y ver los cuatro videos correspondientes a la descripción de este concepto Biblia en este diccionario bíblico ilustrado Holman. Así sigue a lo largo de todos los demás conceptos que hay, desarrollando no solamente conceptos a nivel de texto, sino también con infografías, con fotografías, con cuadros, con diagramas e ilustraciones a escala de ser necesario, a todo color. En fin, este diccionario es un gran diccionario que nosotros recomendamos muchísimo porque incluye grafías de las nueve traducciones más populares de la Biblia, desde la Reina Valera en adelante. También definiciones exhaustivas de personajes, lugares, cosas y eventos bíblicos. A su vez tiene, entre fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color, más de 700 en total. Ni hablar de los excepcionales dibujos y reproducciones a escala de lugares y objetos bíblicos. A su vez, mapas a todo color. Los artículos destacados sobre temas teológicos y una información arqueológica actualizada. A su vez le digo, este diccionario fue uno de los más premiados durante 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Una joyita, realmente una joyita que se fue renovando y ampliando hasta lo que es esta versión, que es la más actual que tenemos nosotros. Siguiendo con la revisión del contenido, luego del índice nos encontramos aquí con las abreviaturas que son necesarias para la comprensión del texto. Así también la transliteración de hebreo, griego y arameo. Y a partir de ahora nos vamos a topar con lo que es los diagramas o los cuadros de cronología bíblica y contextualizando también con la historia secular. Aquí tenemos la línea de tiempo de la historia bíblica en la parte superior y en la parte inferior la historia antigua, la historia mundial, marcándonos los años y los acontecimientos representativos de cada una de las partes de la historia, sea de la bíblica como también de la historia secular. A lo largo de varias páginas, como podemos ver, todo lo que tiene que ver desde el contexto bíblico del Antiguo Testamento hasta lo que es la historia de la Iglesia. Así, contextualizándolo con todo lo que es la historia mundial. Luego de esto comienza en sí lo que es el diccionario propiamente dicho con la letra A y todos los demás conceptos que vemos. Cabe señalar que este diccionario es muy, muy entendible para todos. Por supuesto, salvo que vayas a ver palabras que son bastante de un ambiente académico, ¿sí? Pero el resto de las palabras son muy entendibles y tienen mucha Biblia, muchos pasajes bíblicos para comprenderlo. Así, de esa manera, podemos ver que es un diccionario que, a través de las ilustraciones, de las fotografías, de su contenido, puede describirnos de manera exacta y muy amena también cada uno de los conceptos bíblicos. Nombres, ciudades, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que realzo mucho en este diccionario es el rotulado alfabético multicolor que tiene en el lomo. Podemos ver esa cantidad de colores que es de donde se ubica la letra que está en esa página para ver cada una de las palabras e ir viendo a través del paso de los colores cada uno de ellos. En el uso, mientras que lo usas bastante, vas viendo a través de tocar solamente el lomo qué letra es la que se encuentra allí. Eso hace que sea muy fácil la búsqueda de palabras según la letra con la que comienza. Y ya llegando al final del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, tenemos aquí la lista de los colaboradores. Algunas páginas con todos los colaboradores que cumplieron muy bien con su trabajo de aportar sus conocimientos para la formación de este Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Finalmente, el artículo sobre créditos y reconocimientos artísticos aquí para los fotógrafos y para los que trabajaron en las ilustraciones y reconstrucciones. Y así, de esta manera, terminamos con la reseña del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Espero que te haya bendecido. Sabés que podés conseguir el Diccionario Holman, ya sea en los links de compra de Amazon, en tu librería amiga o si estás en Argentina y querés contactarte con nosotros, al número que figura en pantalla. Espero que podamos servirte con responsabilidad, pero sobre todo en el canal, para seguir avanzando juntos conociendo materiales cristianos que realmente edifican. No te olvides, eh. Dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero no te vayas de aquí sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponelo de me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! Chau, chau. Chau, chau.